estamos hablando de que a las cosas hay que llamarles por su nombre yo he titulado este video podcast como llama de claridad llama de claridad o la antorcha que ilumina llama de claridad o la antorcha que ilumina bien a los niños hay que decirles que digan la verdad y que sobre todo que aprendan a conocer las realidades de su entorno a un niño un niño se le debe que proteger hablándole significativamente como un adulto responsable para que él vaya tomando conciencia de la realidad difícil que le rodea pues bien como ustedes están viendo en pantalla es el calendario satánico lo tomo de la página narco.blogia.com muy gentilmente pues este administrador de este blog ha colocado en su página que se llama ama que ella ama su ama yuya como una frase en quechua quiero decirte algo ¿por qué no le dices a tu hijo? mira si la mentira es dañina ¿por qué no le dices a tu hijo? ¿por qué no le dices a tu hijo? mira aquella mentira ¿por qué no le dices a tu hijo? ¿cómo nacen los bebés? ¿no? ¿por qué no le dices papá amó a mamá en la intimidad ¿sí? y esa intimidad tuvo como fruto tu nacimiento ¿por qué no le dices a tu hijo? ¿por qué no le dices a tu hijo? mira el niño Dios o San Nicolás son figuras son figuras simbólicas son figuras simbólicas paganas ¿no? para referirse a un a un acontecimiento de que hay personas ¿sí? hay personas generosas que han que han brindado que han brindado parte de su dinero para poder satisfacer la necesidad de los demás ¿cómo decirte algo? ¿por qué no le dices mira papá y mamá trabajan gracias a que gracias a que estudiaron y se esforzaron o gracias a que se les brindó la oportunidad del trabajo Dios nos dio el trabajo y el fruto de ese trabajo es que tú tienes una casa cómoda tú tienes algunos algunos juguetes y y podemos comer un rico pastel con una deliciosa una deliciosa vaso de leche ¿no? hay que comenzar a decirle así a los niños ¿no? bueno estamos en el calendario satánico y voy a comenzar a ver ¿sí? vamos a comenzar a estudiar esto muy bien muy detalladamente dice lo siguiente los siguientes son los principales días de fiesta llamados sábados ¿no? o sabat ¿no? o alquilarres que comparten el satanismo y la huica en las asambleas satánicas los días de fiesta que conllevan al menos los sacrificios de animales están marcados con una almohadilla los que conllevan sacrificios humanos y son particularmente peligrosos están marcados con doble almohadilla el símbolo de la triple almohadilla significa que debe estar sumamente alerta pues bien de acuerdo a esto Involoc o día de las velas mira estamos a punto de ser estamos a punto de ver en el mundo católico romano ¿no? en el mundo católico romano el día el popular día de las velitas en el área andina es un día en que en que la iglesia católico romana decidió por aquello del sincretismo hacer un transformers ¿no? con una fiesta pagana y le rindió culto a Isis o o o o a Semiramis y le prenden velitas ¿no? y son como son como vienen las velitas o sea los faroles y todo esto mira hay una canción de Gloria Estefan que se llama Farolito Farolito ¿no? entonces mira Involoc o día de las velas el 2 de febrero una almohadilla las asambleas satanistas generalmente requieren un sacrificio sexual ¿no? una hembra de 7 a 17 años de edad y sacrificios animales ¿no? así está el equinoccio Bernal el 21 de marzo las asambleas satanistas generalmente requieren orgías entonces tú ves como por ejemplo como por ejemplo ¿no? en el álbum en el álbum Jesús ¿no? del conocido rapero ¿sí? Kangen Wetz ¿no? mira es o sea en el en el en el cover art de su disco aparece un una orgía ¿no? Beltania o Walpurgisnach ¿no? primero de mayo doble almohadilla las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano una hembra de uno a veinticinco años de edad o sea esta es la esta es la la fiesta donde se conmemora primero de mayo ¿no? mira día internacional del trabajo ¿sí? pero en el transfondo satanista corresponde a la a la a la fiesta de los Illuminati mira el solicicio de verano el 22 de junio generalmente se requieren orgías entonces tú ves como mira los videos de reggaetón ¿no? videos de reggaetón entre otras cosas ¿no? entre otras cosas los lanzamientos de las casas de las casas que se que que se dedican al entorno porno gráfico ¿no? o sea desde Venus Hustler Vivid y todas estas casas ¿no? hasta hasta pues vemos ¿no? en el entorno en el entorno de los medios masivos de comunicación ¿no? la la más la más del 29 de julio a 1 de agosto una almohadilla las asambleas satanistas usualmente requieren un sacrificio sexual hembras de 7 a 17 años de edad sacrificios de animales vamos vamos abajo la casa de la cosecha equinoccio el 22 de septiembre ¿no? particularmente este septiembre es tomado para celebrar el día del amor y la amistad ¿no? en algunas regiones del sur ¿no? y mira del sur del continente americano y eso como que lo han colonizado hasta Australia y New Zealand ¿no? dice el 22 de septiembre las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano doble almohadilla varón debe haber alcanzado la madurez sexual también hay orgías y mira yo te voy a decir una cosa hay hay verdad políticos miembros de las miembros de las artes y de la cultura y miembros de la comunidad de la comunidad científica ¿no? se reúnen en torno a al búho de Minerva Molok ¿no? lo que es lo que es el el culto el culto a el culto a este a este a este sin este siniestro personaje ídolo ¿no? eso es esta esta religión donde 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 hay grandes empresarios involucrados ¿no? dice el 22 de septiembre doble almohadilla las asambleas satanistas requieren un sacrificio humano balón debe haber alcanzado la madurez sexual también hay orgías el samahín la víspera de todos los santos esta si es la triple almohadilla o sea padre o madre de familia si tú celebraste mira es una contradicción una contradicción de esas que son pero por favor ¿no? de la del bipolarismo en esquizofrenia como que como como que saltamos como que salta la la sociedad en trampolín ¿no? en trampolín ¿no? pero o sea en esos en esos como en esas telas expandibles en torno a un círculo ¿no? porque yo te voy a decir una cosa si tú si tú le diste a tu hijo un disfraz de un zombie para que pidiera dulces ¿no? y cómo le vas a decir compórtate bien para que el niño de Oz te traiga el el va a ver puede ser ¿no? el la el muñeco de 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 moda ¿no? o el juego playstation de moda ¿no? eso es una cosa una contradicción el 31 de octubre las asambleas de satanistas requieren un sacrificio humano cualquier persona y un sacrificio sexual a los demonios la pascua solisticio ¿no? el 23 de diciembre triple almohadilla y esto es lo que yo quiero decirte el más el decepticon el transformer ¿no? es aquella bestia ¿no? o sea yo me acuerdo que en en los en los cartoons ¿no? había habían cierto tipo de de robots que al combinarse ¿si? formaban una bestia como para para hacer un super un mega robot ¿no? y este es el mega robot el 23 de diciembre triple almohadilla las asambleas de satanistas requieren un sacrificio humano varón o hembra idealmente un cristiano o la prole de un cristiano también celebran orgías ¿cómo decirte? ¿no? mira si un joven cristiano si un joven ¿no? si un joven si un joven cristiano por aquello de la falta de cordura y de la falta de atención caen esas amistades que ni siquiera él piensa que le pueden hacer un daño irreparable pues yo te voy a decir una cosa después de haber consagrado su cuerpo su alma y su espíritu al espíritu santo estos tipos lo llevan lo llevan a un lugar ¿sí? el 23 de diciembre ¿sí? y mira lo que mira ese es el mensaje subliminal ¿no? de mamá donde están los juguetes y las casas y las casas comerciales y ahora lo vamos a ver están plagadas plagadas de de como 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 de celebraciones ¿no? plagadas de celebraciones ¿no? que se vende que se vende el el amuleto tal para que cuando para para el 30 y 31 de diciembre que se vende el que se vende la sagrada familia y la sagrada familia son ¿sí? son Semiramis Mimrod y Tamuz ¿no? mira que se vende que se vende este este tipo este tipo de de decoración ¿no? estas esferas las esferas hacen parte de lo que se llama ¿no? las constelaciones ¿no? como es como como estos los signos del zodíaco ¿no? los astros y mira todo esto genera un clima hay que decir las cosas por su nombre además tanto los satanistas como las brujas y los brujos celebran fiestas lunares el 20 cada 26 al año estas se llaman esbatas y se celebran cada una luna llena y cada luna generalmente se realiza magia negra es decir malvada cerca de la luna o en la luna o magia blancas sanidades hechizos para los asuntos financieros empleos fertilidad cerca de o en la luna llena y yo quiero decirte una cosa mira cuando vemos cuando vemos estas estos lanzamientos de las pasarelas de las pasarelas internacionales mira yo sé hay muchas hay muchos en la industria de las de los textiles que son empresarios que son empresarios que pertenecen bueno que